Ahora os voy a explicar de una manera un poco más práctica cómo sería la realización de este acorde. Sabiendo toda la teoría en el otro vídeo, pienso que de esta manera se os quedará un poco más claro. Entonces fijaros, cuando yo tengo el doble cifrado en una nota larga, dos cifrados para una redonda, si yo tengo un do con cinco, el acorde será do mi sol, si yo tengo el do con un seis, el acorde será dado mi. Entre estos dos acordes tenemos dos notas comunes, que es el mi y el do. Por tanto, solo hay una nota que cambia, que es el sol y el la. De esta manera, lo que yo hago es dejar como notas largas las notas comunes y solo abro un movimiento, el sol al la. Podemos colocarlo como queráis. Vamos a ponerlo en posición de quinta cerrada. Y de esta manera, el do es común, el mi es común y el sol se mueve al la. Fijaros que el sol es la quinta, la quinta de do y la sexta de do es la. Si queréis apuntarlos, apuntáis ahí, la quinta de do, sol, que tiene que ir por movimiento conjunto a la sexta de do, que es do, ra, mi, fa, sol, la. ¿Vale? Y ahora, dependiendo de dónde la hacemos aquí, esta sexta será un tipo de nota extraña u otra. Si aquí vamos a ir a re, fa, la y le pongo aquí un fa, aquí un re y aquí un la. En este caso, la sexta hace sol, la, fa. Entonces, en este caso, esto sería una escapada. Y a la hora de cifrar, cifraremos el acorde en estado fundamental. Si estamos en do mayor, do con cinco, esto es un primero. Entonces, esto do primero se pone una raya, ¿vale? Porque esto es una nota extraña, no la consideramos como otro acorde. No es como si esto fuera do mi sol y esto la do mi. ¿Vale? ¿Qué pasa si en lugar de la quinta que va a la sexta, tenemos la sexta que va a la quinta? Se actuará de la misma manera. Si yo tengo do con seis, el acorde será la do mi. Si yo tengo do con cinco, el acorde será do mi sol. Por tanto, hay dos notas comunes. Entonces, el la tendrá que ir al sol. Lo coloque donde lo coloque. No es preciso que siempre esté en la soprano. A la hora de duplicar, fijaros que es un bajo con seis, ¿vale? En el bajo con seis, hablamos ya que el bajo era la nota que teníamos que intentar evitar duplicar, ¿vale? En este caso, se podría permitir duplicarle el bajo, ¿vale? La que seguro que no vamos a poder duplicar es el la, porque como el la tiene que ir al sol, si yo pongo dos las, voy a tener octavas, ¿vale? Y si luego intento mover las otras voces, me van a salir algún tipo de falta. Entonces, vamos a intentar mover solo una voz. En este caso, la sexta, que vaya a la quinta. Entonces, vamos a intentar duplicarle el mi, que siempre será mejor porque así evito después tener faltas. Y así después, el la, la sexta, va a ir a la quinta, el la va a ir al sol. Y entonces, en este caso, fijaros, enlace con lo que enlace, a mí me da igual que tipo, que me salga aquí, ¿vale? Porque la nota que he de cifrar, como extraña, es la sexta. Entonces, si la sexta es esta, fijaros que aquí está al pegar y me desplaza esta, por tanto, sería una apoyatura. Si viniera ligada, sería un retardo. Los tipos de notas extrañas que me pueden salir cuando yo tengo un seis que va a un cinco, es retardo y apoyatura. Y cuando tengo un cinco que va al seis, escapada, nota de paso, anticipación, bordadura. Por supuesto, tal como pasaba antes, si estamos en do mayor, el acorde que tenemos que cifrar será este, el del cinco. Entonces, en este caso, el acorde es do mayor, podemos poner el primero aquí, o se lo podemos poner aquí, así, y la raya hacia delante. Y así sabemos que esto es una apoyatura y todo es un primer grado. Ya está, esto no tiene nada más, ¿vale? Entonces, fijaros que eso, siempre que tengamos doble cifrado, la sexta diremos qué tipo de nota extraña es y después ya resolvemos de forma normal. Venga, nos vemos en clase.